Ya estamos a un nivel de 6 metros, entonces ya estamos entrando, ya está entrando el agua a nuestra comunidad, exclusivamente está metido ya en Puente Roto y aquí ya se está saltando por este bajo de aquí. ¿Cuál es el número? Mi nombre, mi número es 95-105. Ajá, y o sea, ahí ya hay que evacuar, o ya tiene que haber evacuado. Sí, no, no, cuando ya nosotros damos la alerta, la alerta roja aquí en nuestra comunidad, la damos ya cuando tiene 4.5 metros la escala. Al estar a 4.5 metros, nosotros ya empezamos a dar la voz de alarma en todos los barrios para empezar a sacar, que ya va saliendo la gente, todavía no hay agua en la comunidad. Cuando ya está a los 6 metros, ya está entrando a Puente Roto y está entrando aquí en este bajo de aquí. Pero usted también mide en la aurora Tocoa, unos 20 kilómetros, ¿cómo lo hacen? Bueno, desde aquí nosotros monitoreamos a bomberos, porque cuando ya está aquí la escala a 4.5, significa que allá va a estar a 7 de la altura de la inducción. Entonces, en base a eso, nosotros notificamos a bomberos para que bomberos hagan en la aurora, en los barrios más bajos de Tocoa, que es la aurora la que está pegada al río. Entonces, nosotros allí avisamos a bomberos, bomberos hacen la labor de rescate y de todo allí, porque tenemos 8 horas. Está medida el agua desde aquí de Prieta a Tocoa, 8 horas tiene el margen de agua. Lo mismo de aquí a Olanchito. De aquí a Olanchito, aunque es más precipitada el agua y es más largo acá, pero igual, en 8 horas tenemos el agua aquí nosotros. Cuando nosotros nos monitorean de Yoro, de Olanchito, y nos dicen, la escala del río Aguán en Olanchito está a 6 metros, aquí no tiene que haber ni un alma, porque ya tiene que... Ya tiene 8 horas lo que van a hacer para evacuar. Exactamente, exactamente. ¿8 horas? En esas 8 horas yo puedo hacer cualquier proceso. Y en el caso de Santa Rosa de Aguán, ¿hasta cuánto? ¿Cómo alertan ustedes? Hasta ahí no tengo longitud. Es que mire, yo trabajé con sistema de alerta temprana, con PUPAD, Fundación Panamericana para el Desarrollo, era un sistema de alerta temprana. Eso fue en el 2000-2001. Y donde dejamos la parte alta, dejamos solo en el municipio de Tocoa, quedaron 29 radios de comunicación instalados, que yo los instalé, 11, 12 en Zonaguera, a 11 en Olanchito y en Tocoa quedaron 29. Trabajamos en 3 municipios, 4, Zonaguera, Zabá, y Olanchito, y Tocoa. ¿Y ese material que se hizo? Pues mire, cuando la institución se fue, nosotros entregamos al CODEM, a la Corporación Municipal en sí, entregamos un sinnúmero de materiales que incluso a cada Corporación Municipal en materiales le quedaba un millón de lempiras. Ahí había mecates para hacer cuentos improvisados, pero le digo que no mecates, eran de seda y eran rojo. Quedaron un sinnúmero de cosas, cortafríos, quedó un motor que tenía la capacidad para dar la energía a Tocoa, al pueblo de Tocoa. ¿Y ese todo se perdió? ¿En qué año fue eso? En el 2000-2001. Se formaron los comités de emergencia locales, se formó el CODEM Municipal del municipio de Tocoa, y así suciivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!